Sí, Nati, porque hoy es Viernes de Turisticos. Increíble como para que usted empiece a disfrutar con su familia este fin de semana para que juegue con ellos. Recuerde que son siete pósters diferentes. Juegue, aprenda y gana premios que le permitirán conocer las maravillas de nuestro país. Conteste las preguntas junto a sus datos personales en www.vamosaturistear.com y quedará participando por premios como estadías en hoteles, expediciones de aventura y muchos premios más. Busque hoy el cuarto póster en La Nación.